hola amigos les hablamos evidente y estos son los horóscopos de la semana del día 11 de septiembre hasta el día 16 de septiembre aquí les voy a dar sus prevenciones con sus cartas del tarot su color mágico sus números cabalísticos ahora para el día 15 y 16 de septiembre que son sorteos mayores puedan sacar un dinerito extra también para la gente que va a salir de vacaciones y que si nos van a tener toda la suerte ya empezamos aries en las cartas nos sale la carta del mago aries pide que se te va a dar que definitivamente va a ser una semana de mucho trabajo aparte te invitan a salir de viaje va a ser una semana de estar reencontrándose completamente con el amor o con la pareja ideal parte de la carta del mago me dice que vas a recibir un dinero extra que no esperabas aparte la promoción en cuestiones laborales o la firma de un contrato nuevo la carta del mago también nos dice que traes una ayuda espiritual que si te quieres hacer una cirugía estética te lo puedes hacer si te quieres hacer una cirugía médica la puedes lograr que tu mejor día va a ser el día martes de esta semana que tus números mágicos van a ser igual que el mago 01 y 19 que vas a tener una un golpe de suerte en cuestiones de lotería acuérdate que es muy importante aries que te mantengas haciendo ejercicio que comas bien que mantengas bien tu salud y sobre todo no provocar los enojos ni los pleitos con nadie que en las cartas del color me dice el color amarillo felicidad total en esta semana también te dice poder personal es en sí el aries tiene mucho poder personal tiene un poder carismático trata de siempre convencer a todos los que lo rodea y lo logra tiene un poder personal en todos los sentidos y que lo vas a traer muy elevado que utilices mucho el color amarillo y que seas un poco más adaptable a todos los sucesos o lo que vayas a presentar que te cuides mucho de las envidias y mal de ojo sobre todo de personas que están muy cerca de ti que desean tu éxito que desean que esté sobre ti esté la mala suerte o la salación así que siempre protégete y utiliza mucho el color amarillo en las cartas también nos dice sorpresa sorpresa regalo estabilidad amorosa compromiso firme o te van a estar invitando a salir de viaje esta carta nos dice todo eso para ti aries en esta semana que si vas a poder salir de viaje y que la situación que estabas esperando te dice los ángeles que va a estar resuelta cualquier problema que traigas legal cualquier problema que traigas laboral o de familia te dice que en esta semana se va a poder resolver recuerda aries eres el líder del zodíaco y eso te va a estar ayudando mucho a crecer más en todas las formas para mis amigos del signo de tauro te sale la carta del loco esta carta me dice que tengas un poco más de madurez mental en esta semana que si vas a poder descansar jueves y viernes que te van a estar invitando a salir de viaje va a haber unas juntas laborales en esta semana para cambios de puesto o para nuevos proyectos que se avecinan la carta del loco te dice que tengas cuidado con los vicios con los amores tónchicos de amistades tónchicas trata de cuidar mucho tu salud y sobre todo todos los problemas psíquicos o de intestino vete a hacer una buena limpia prende una veladora y sobre todo estimula lo positivo en tu vida que la carta de loco nos dice que sigas haciendo ejercicio que ya te estás viendo de lo mejor que tu mejor día va a ser el jueves que tus números mágicos van a ser el 03 y el 25 que la carta de los colores me dice el color plata que utilices algo de plata en esta semana para que te cortes todas las energías negativas y que te vienen propuestas nuevas en cuestiones de trabajo vas a estar pensando en cuestiones de estar saliendo con otra persona a pesar de que traes una pareja o si estás sola o solo tauro vas a tener una compañía muy muy apasionada en estos días que la carta del español nos dice cuidado con los chismes cuidado con las intrigas cuidado con las personas que te rodean que te pagan un dinero que te deben pero vas a tener lo que pagar que te invitan a salir de viaje pero va a ser un viaje cercano a ti la carta de los ángeles nos dice respétate 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 en cuestiones de salud respétate respétate en cuestiones amorosas respétate en cuestiones de vivir bien enséñate a vivir bien tauro más en esta semana que va a ser una semana un poco más placentera de aparte de todas las demás sin tantos problemas para mis amigos del signo de géminis te sale la carta de las de bastos pide que se te va a dar la carta de las de bastos nos dice que sí que te está dando la afirmación en esta semana que si quieres salir de viaje sí que si te va a llegar un dinero extra sí que si vas a estar mejor en cuestiones amorosas te dice que sí que esta carta nos está diciendo que tu mejor día va a ser el lunes para que empieces muy bien toda la semana y que tus números mágicos van a ser el número 09 y 11 que vas a tener dos golpes de suerte que si te van a poder invitar a salir de viaje y que vas a estar arreglando situaciones familiares o con esparejas del pasado para estar completamente libre esta carta nos dice poder fuerza y afirmación así que cualquier cosa que deseas vas a empezar a crecer que la carta del color nos dice el color azul intenso que es el color de dios esta carta nos dice vas a poder tener respuesta a los problemas que venías teniendo tiempo atrás aparte vas a tener verdades en esta semana que te van a ayudar a crecer en todas las formas que la carta en el color azul nos dice prosperidad comunicación trata de seguir estudiando en estos días enfócate más en cuestiones de tu tarea y crece más en todas las formas te dice que la carta de fíjate doble en las de bastos cuando sale doble géminis en las mismas tiradas del tarot nos está diciendo que doble afirmación a todo lo que deseas en esta semana doble afirmación a todo lo que deseas o sea todo lo que deseas te repite que sí y sí que la carta de los ángeles nos dice deslígate de situaciones que no eran tuyas no cargues con problemas que no son tuyos deslígate de amores amistades y personas que son muy tóxicas o conflictivas en tu vida ya no te busques ese tipo de relaciones trata de sanar tu alma tu corazón y empezar a crecer en todas las formas para mis amigos del signo de cáncer te sale la carta de la templanza calma no pasa nada va a haber cambios muy fuertes en tu trabajo pero tú vas a quedar bien va a haber cambios muy fuertes en cuestiones de tu vida personal que eso te va a ayudar a crecer y a madurar un poco más que la carta de la templanza nos dice que tienes un ángel arriba de ti para que puedas solucionar todos los problemas que tenías arrastrando cuida mucho tu salud cuida mucho tu estado psíquico mental trata de no tener tantos nervios y sanar más que todo problemas amorosos del pasado que tu mejor día va a ser el martes que tus números mágicos 0 5 y 31 que la carta del color me dice el morado la elevación espiritual en esta semana que si vas a poder salir de viaje que te controles con el alcohol la comida y el cigarro que si te puedes divertir pero que seas un poco más controlado que definitivamente vas a tener mucha elevación espiritual y que vas a tener cualquier ritual que tú hagas en esta semana de abundancia de amor de prosperidad te va a funcionar porque traes el color morado muy muy fuerte en tu vida aparte nos dice que el siete de oros como quiera te va a llegar ese dinerito extra estos días aparte vas a poder pagar deudas te vas a estar reinventando vas a ir con el oculista el dentista y te vas a cambiar de lo que eso me gusta mucho el cáncer que se está renovando aparte te dice decidete hacer feliz ahora el cáncer se martiriza mucho o trata de vivir una vida muy martirizada no hagas tanto drama si esa situación no te hace feliz quítate de allí y decidete hacer feliz si no hay cáncer búscate otro trabajo búscate otra pareja búscate otra casa búscate cosas que realmente te hagan feliz para estar en paz para mis amigos del signo de leo te sale la carta de la fuerza esa fuerza interior que tiene signo de leo para seguir adelante si te peleas con tu pareja no importa te vas a volver a contentar si traes algún problema laboral no importa porque lo vas a poder solucionar que la carta de la fuerza nos está diciendo que tu mejor día va a ser el viernes que tus números mágicos 12 y 17 que la carta del color nos dice el color fuego es color naranja amarillo y rojo tres colores acuérdate que a ti te domina el elemento fuego el color es la transformación en esta semana a lo positivo la purificación del alma cuerpo y espíritu transformación del alma a lo positivo o sea dejar muchas cosas negativas que te hacían mal fumar tomar mucho alcohol drogarse malas amistades cosas negativas que venías arrastrando tienes que soltarlas y dejarlas y si esa persona ya no quiere estar contigo ni modo sino de leo trata de asentar madurar y crecer buscar otras personas más compatibles contigo que si vas a poder salir de viaje sobre todo el del viernes sábado y domingo te vas a estar yendo de puente que estos colores te van a estar dando la fuerza para estar mejor te dice cuatro de copas cama de amor este personas nuevas en tu vida amores fugaces y apasionados y prohibidos en estos días que trates de estudiar más en cuestiones de clases o de estudio para que pueda salir adelante en cuestiones de todas las materias que la carta nos dice sigue adelante sin miedo de por sí de por sí el signo de leo no tiene miedo siempre sigue adelante pero últimamente ha estado como que muy pensativo o como que muy indeciso ahora sí decidete a ser mejor decidete a poner un negocio decidete a crecer en cuestiones laborales decidete a dejar esa persona que no era para ti decidete las situaciones y sigue adelante sin miedo para mis amigos del signo de virgo muchas felicidades siguen cumpliendo años casi es su terminación de era que la carta de la torre te dice sino de virgo que hagas un patrimonio que hagas algo para ti y que estés más estable económicamente que sigas hablando en cuestiones de ese negocio propio que sigas hablando de ese aumento en cuestiones laborales que sigas hablando en cuestiones de progresar si tú crees que esa persona que está casado o casada se va a divorciar por ti pues si se va a divorciar por ti y se ve que se vayan a juntar en cuestiones amorosas si sientes que últimamente has estado arrastrando muchas energías negativas trata de dar esos cambios y trata de limpiarte protegerte de todo ese mal de ojo o salación que tu mejor día va a ser el día miércoles que tus números mágicos 21 y 42 golpes de suerte que te llega un regalo que no esperabas que te va a dar mucho gusto y sobre todo felicidad que si vas a poder salir de viaje y aparte te va a estar buscando muchos amores nuevos que en la carta del color nos dice el verde el verde es abundancia estabilidad salud crecimiento prosperidad conocimiento el color verde te está dando muchas oportunidades de empezar a avanzar para los signos de virgo que están casados o en pareja embarazo en puerta que te dice comprensión amor y fe comprensión amor y fe que eso te va a estar ayudando a sentirte mejor en todas las formas que en las cartas nos está diciendo cinco de oros que definitivamente te va a estar llegando ese dinero que tanto esperabas para hacer pagos para solucionar problemas para empezar a ahorrar para conseguir para un carrito que eso te va a estar ayudando a tener una estabilidad emocional la carta de los ángeles dice enfócate en tu meta trata de enfocarte en tu meta trata de entender que qué es lo que quieres y hacia dónde vas sino de virgo que la vida se va muy rápido que casi todo lo que deseamos tenemos que mentalizarlo realizarlo y empezar a crecer y no atorarnos o no detenernos por situaciones negativas enfócate en tu meta para mis amigos del signo de libra en las cartas nos dice la carta de la estrella definitivamente va a ser una semana que vas a brillar mucho que vas a tener mucho trabajo que te van a invitar a salir de viaje que vas a tener una pareja compatible que te vas a poder divertir que te vas a poder reinventar que la carta de la estrella me dice que cambies tu cuenta bancaria o que cambies muy bien en cuestiones de banco que seas más cauteloso con tu dinero que no prestes que trates de gastar lo necesario y pagar las deudas del pasado la carta de la estrella me dice que te viene un reconocimiento te viene algo que no esperabas en cuestiones laborales y sobre todo un amor muy compatible que te va a estar sintiendo de lo mejor que tu número mágico va a ser el número 23 y 34 que tu mejor día va a ser el jueves que tu color va a ser el color blanco que eso te va a ayudar a tener más pureza espiritualidad y sanar completamente problemas del pasado que lo trates de utilizar en todas las formas que prendas una veladora que que te comuniques con tu ángel de la guardia que te va a poder dar la mano para salir adelante que te viene una fuente divina que te va a alumbrar en las situaciones más oscuras que tengas libra te vas a entender vas a saber de un embarazo familiar y sobre todo en cuestiones de trabajo te ofrecen un trabajo que te va a ayudar mucho las cartas nos dice negocio propio que te enfoques mucho en un negocio propio libra que eso te va a ayudar más crecimiento más dinero y aparte te vas a quitar problemas de que estén arriba de ti o que te estén mandando cómprate un coche cómprate algo que tú sientas que es tu dinero vale la carta de los ángeles nos dice analiza tus opciones de vida analiza muy bien todo lo que vayas a escoger en tu vida libra analiza tu trabajo no te aceleres no cortes a la pareja no renuncies al trabajo analiza primero todas las todas las cosas este buenas y todas las cosas malas trata de analizar todo lo que estás viviendo para que no caigas en esos errores para mis amigos del signo de escorpión te sale la carta del juicio la carta del juicio nos dice que trates de madurar más que trates de ser un poco más consciente de lo que vayas a hacer o decir la carta del juicio también nos dice que vas a poder resolver problemas legales o conflictos que venías arrastrando de tiempo atrás recuerda no esperes lo que no va a llegar escorpión tu salte busca otro trabajo busca otra pareja busca soluciones a tu vida para que te den felicidad así que no esperes lo que no va a llegar tú tienes que moverte para que encuentres completamente esa estabilidad en tu vida que tus números mágicos van a ser el número 06 y el 13 que tu mejor día va a ser el día martes que definitivamente va a haber juntas laborales que te van a ayudar a crecer más en tu trabajo que el color es el color naranja es el color de la felicidad de la pasión del amor nuevo es el color del cambio radical en tu vida hacia lo positivo es el color de la creatividad de volver a estudiar de sentirte vivo útil y progresando que en la carta de también nos dice tres de copas cuidado con el alcohol cuidado con las drogas cuidado con las malas amistades cuidado con las pérdidas o robo sea un poco más cauteloso en estos días si vas a salir de viaje sobre todo eso cauteloso en todas las cosas a donde vayas a oa donde te dirijas que en la carta de los ángeles nos dice solicita la ayuda al arcángel miguel no está solo ni sola sino el libra solicita la ayuda al arcángel miguel que es el que te va a ayudar a crecer más en todas las formas que si tienes algún problema se va a poder solucionar fácilmente con la ayuda del arcángel miguel para mis amigos del signo de sagitario te sale la carta de la muerte no te vas a morir esta carta nos dice que vienen cambios radicales en tu vida cambios radicales en cuestiones de pensamiento cambios radicales en todo lo que te rodea sagitario más en esta semana si vas a poder salir de viaje si vas a poder conseguir ese trabajo que tanto deseas si te vas a poder ir a vivir a otro país si te vas a poder independizar esta carta nos dice que hagas esos cambios que necesita tu vida para que tengas felicidad amor y prosperidad que definitivamente tus números mágicos van a ser el número 18 y 50 que tu mejor día va a ser el lunes o sea que empieces toda la semana con toda la buena actitud te sale el color violeta es un color completamente espiritual lleno de sabiduría y sobre todo ser humilde ante todos porque el signo de sagitario le cuesta mucho ser humilde porque lo 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 presume es altanero y quiere someter a los demás por su condición de sol de fuego su elemento el fuego así es así son pero trata que esta semana sean humildes que te llegan dos amores casi al mismo tiempo muy compatibles te vas a poder comprar ropa o cambiar de look si te quieres operar hazlo va a salir súper bien la operación y en las cartas nos dice cuatro de oros con conocer gente muy productiva en estos días en la llegada de un dinero extra también nos dice que vas a volver a estudiar que eso te va a ayudar a tener un un plus en tu vida y que si vas a poder seguir con la dieta y el ejercicio los ángeles nos está diciendo ten confianza en ti mismo a veces la pierde muy fácil la confianza el sagitario por los problemas que presenta porque quiere controlar todo y todo lo que se mueve alrededor y eso no es posible sagitario trata de tener más confianza en lo que estás realizando de tener esa proyección de crecer más económicamente para mis amigos del signo de capricornio te sale las de oros que definitivamente va a ser una semana de estar recibiendo dinero de estar haciendo movimientos de compra o venta en las de oro nos dice crecimiento estabilidad vas a poder salir de viaje pero va a ser un viaje corto vas y vienes en las de oro nos dice que definitivamente te va a llegar el dinero que te mereces en tu vida que trates de controlar tu carácter y tu mal genio que seas un poco más paciente y consciente trata de ser no ser tan ostentoso no demuestres cuánto tienes ni cuánto vales ni nada sea un poco más humilde y reservado en tu vida que tus números mágicos van a ser el número 07 y 30 tu mejor día va a ser el día jueves que ese día va a haber cambios positivos en tu vida y que te viene el color rojo intenso amores nuevos apasionados conocer personas productivas te vienen crecimientos totales te viene sobre todo ese dinero que tanto necesitas y el color rojo te va a cortar envidias exhalación mal este malos trámites con personas y sobre todo trate de no confiar tanto en los amigos que en las cartas nos está diciendo en las de copas cómprate un carrito cómprate una casa cómprate un terreno las de copas nos está diciendo que protejas tu patrimonio que protejas tu vida que protejas tu futuro que la carta de los ángeles nos dice tómate el tiempo para decidir calma tómate el tiempo para decidir capricornio calma no te aceleres no tomes decisiones cuando estés enojada o enojado calma te toma decisiones importantes que te van a hacer crecer en todas las formas recuerda va a ser una semana para ti y para tu pareja para mis amigos del signo de acuario te sale la carta del diablo es dinero extra dinero en lotería con los números mágicos que van a ser veinticuatro y cincuenta y cinco que tu mejor día va a ser el miércoles que si vas a poder salir de viaje pero va a ser un viaje rápido vas y vienes que si vas a poder disfrutar esa nueva pareja que traes que esta carta nos dice cuídate de chismes enemigos ocultos y sobre todo de personas que te quieren ver mal siempre protégete siempre pide ayuda al arcángel miguel que el diablo quieras o no está al acecho de tu vida o sea las cosas malévolas pero también es dinero fácil dinero por lotería o dinero en cuestiones ilícitas así que mucho ojo que va a haber juntas laborales pero vas a quedar muy bien en las juntas de trabajo también en el color nos dice el color el color amarillo rojo y azul que el sol te va a estar ayudando mucho sino de acuario en estos días que te viene crecimiento sin límites o sea vas a poder crecer en tu negocio y en tu trabajo crecimiento personal en cuestiones de hacer más ejercicio y verte mejor y que va a haber una energía de dios dentro de ti que te va a ayudar a sanar problemas del pasado te regalan una mascota vas a saber del embarazo de un familiar que te va a dar mucho gusto te buscan una espareja para arreglar asuntos del pasado y quedar completamente en paz también nos dice la carta del viaje vas a poder salir de viaje te vas a poder cambiar de casa vas a estar arreglando varias situaciones legales que vas a estar teniendo esa suerte que la carta de los ángeles nos dice cree y confía más en ti y sobre todo lo que estás haciendo acuario que eres muy buen vendedor carismático que eres muy buen deportista que eres muy ayudante de la casa cree y confía sobre todo en lo que quieres realizar y vas a tener el éxito en las manos no enojarse de más no guardar rencores y sanar completamente tu mentalidad para empezar a crecer laboralmente y económicamente para mis amigos del signo de piscis te sale la carta del sol si te vas de vacaciones en esta semana si te vas a ir de viaje si vas a poder solucionar problemas económicos si vas a poder solucionar problemas personales que si has tenido mucho trabajo eso es sin duda pero lo sacas adelante trata de ser un poco más prudente en el trabajo y en la escuela no platiques tanto tu vida tus planes ni lo que estás haciendo para que no te llenes de envidia ni salación y mal de ojo te viene una nueva oportunidad en el día que va a ser el jueves en todos los sentidos oportunidad amorosa de crecimiento laboral de crecimiento personal y de poder salir de viaje que tus números mágicos van a ser el número 16 y 28 que el color que te va a estar dominando es el color morado blanco y rojo esos tres colores morado blanco y rojo y nos está diciendo que vas a alcanzar tus sueños que sigas adelante que definitivamente es el momento de crecer más que me te mentalices que seas un poco más maduro o madura en todos los pensamientos y recuerda que si esa persona no te valoró si no te buscó es que no le interesabas así que dale vuelta a la página no bloquees a nadie no seas tan infantil simplemente bórralos de ahí de las contraseñas de tu celular para que puedas estar un poco más en paz pero vas a poder alcanzar tus sueños vas a poder seguir adelante piscis y sobre todo vas a poder lograr tener ese negocio que tanto deseas te sale la carta de las de oros que definitivamente trae suerte te va a llegar ese dinerito extra que tanto esperabas trata de seguir haciendo ejercicio vete a hacer un buen masaje o darte una buena limpia vete al mar a algún río bañate con agua bendita para que te quites toda esa salación y que te pueda llegar ese dinero que tanto esperabas piscis aparte vas a poder seguir arreglando tu casa tu coche o cosas personales sigue estudiando medicina cosmetología barbería estética todo lo que sea práctico en tu vida que eso te va a ayudar más en las cartas de los ángeles nos dice comprometete en el amor comprometete contigo misma y contigo mismo comprometete a ser feliz y ya comprometete a tener una pareja estable comprometete a tener esa felicidad vivir un poco más sano y estar viviendo placenteramente recuerda que va a ser una semana muy buena para ti piscis en todas las formas que te van a estar hablando familiares de otro país o ciudad para invitarte a salir de viaje o para que los vayas a visitar y que también vas a seguir arreglando tu casa comprar muebles o cosas para vivir mejor recuerda tú puedes ser codo o coda con todo piscis menos contigo misma o contigo mismo trata de gastar en ti para gastar en cómo vives para vivir sobre todo felizmente amigos aquí les dejo los horóscopos del día 11 en septiembre hasta el día 16 con su número mágico su color y sobre todo las predicciones recomiéndeme denle like platiquen digan que muy evidente está en todas las redes sociales